La verdad que ha sido muy rica esta interacción. Les quiero agradecer a todas las diputadas y diputados. La verdad que han hecho un gran esfuerzo por manejar los tiempos y permitirnos que fuera fluido, sin monopolios de la palabra. Así que me pareció una muy buena experiencia. Todos estamos profundamente convencidos, algunos por sospecha, por olfato, otros por conocimiento más profundo de la capacidad de nuestro sistema de conocimiento argentino. No hablo a veces de lo que se cree que hablamos, que es de las ciencias duras, sino de todo el espectro del conocimiento en las ciencias sociales, en las tecnologías, en la medicina, en las ciencias básicas, en las ciencias aplicadas. Realmente sabemos que es extraordinario, como también sabemos y creo que, digamos, estamos todos convencidos transversalmente de que todo el esfuerzo que podamos hacer en ciencia y tecnología, como ya lo ha expresado el ministro, y es un principio que nos anima hace muchos años, que esto jamás, obviamente jamás es un gasto. Y quizás la mejor referencia histórica es la de propio Bernardo José, nuestro premio Nobel, pero que representa a toda una generación de esfuerzo por un país basado en el desarrollo y en la justicia, también porque el desarrollo lleva la posibilidad de mayor justicia distributiva entre los ciudadanos, ¿no? José que decía, los países ricos no lo son porque dedican dinero, lo son exactamente, son ricos porque dedican dinero al desarrollo de la ciencia científico y científico tecnológico. Y los países pobres son pobres porque no lo hacen. O sea que lo que no es caro no es cara la ciencia, decía José, lo que es caro es la ignorancia. Esto me parece que también hoy es un homenaje también a todo ese sistema científico tecnológico, a todos los profesionales, me quiero unir a la voluntad de todos los diputados que lo expresaron, creo que le tenemos que rendir un enorme homenaje. Decirles también que el Congreso también es una oportunidad para decirle a los ciudadanos que, así como es, todos esos profesionales están poniendo su vida, muchos de ellos, cuidando a sus compatriotas que están en situación de riesgo, también tenemos que hacer todos un gran esfuerzo por la salud de nuestra democracia, por la salud de nuestras instituciones. Esto es una demostración de que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo estamos cumpliendo nuestro rol, lo queremos hacer, lo queremos hacer, estamos trabajando, quiero decirle a los ciudadanos argentinos, argentinas y argentinos que nos ven, que todo el Estado argentino está trabajando y que queremos, creo que es muy saludable que podamos lograr reunir al Congreso, como se dijo, hace falta sancionar leyes, hace falta tomar decisiones para que la pandemia no roce también la calidad de nuestra democracia, de nuestra república y de nuestras instituciones. Y en eso es muy importante también, y creo que Roberto lo entiende perfectamente por su experiencia, el rol que cumplimos los diferentes bloques políticos. Por supuesto hay una línea de base que es la cooperación, la cantidad de proyectos que se han hecho justamente han sido para llevar ideas y otros a veces para alertar sobre cosas que, de muy buena fe creemos, a veces acertadamente, a veces no, creemos que deben hacerse o distinto o mejor. Me parece que esto es una gran oportunidad para darle mayor calidad a nuestras discusiones, que a veces en las buenas épocas nos llevan a divertirnos en cosas más pequeñas, más de corto plazo. Estamos ante una gran disyuntiva y la ciencia argentina está a la altura, las universidades argentinas están a la altura. Yo veo con muy buenos ojos el compromiso de todas las áreas públicas. Les pedimos, Roberto, que está a vos, ahondar la interacción con los distintos poderes del Estado. El Poder Legislativo creo que ha demostrado este compromiso de ser serio. Acá no hay lugar para pequeñeces. Sí, como digo, creo que hay lugar para salir con un país mejor desde el punto de vista de salvar a nuestros ciudadanos y de tener una mejor democracia y mejor relación de las instituciones y compromiso. Así que con eso les quiero, te agradezco muchísimo, les agradezco a tu equipo también, al Congreso, a los colegas de todos los bloques políticos. Creo que hemos interactuado muy bien para llegar hoy con un acuerdo metodológico. Hay un solo tirano acá, que es el tiempo, y lo hemos podido dominar muy bien, ¿no? Todos, vos, Roberto, y cada uno de los diputados y diputadas, decirles que esto en aras de solemos decir o solemos aceptar que la ciencia no se conoce o que los ciudadanos no le prestan mucha atención o no la valoran. La verdad es que yo no sé si es muy cierto eso. Pero si alguna duda tenemos, creo que sí podemos hacer desde cada área pública y que desde nosotros, desde la Comisión y Congreso, la oportunidad para llevar información rigurosa, precisa, validada. Es muy importante luchar contra el desconocimiento, la mala información. En ese sentido, vamos a seguir adelante, y por supuesto, todas las sugerencias van a ser muy buenas, con una saga de reuniones donde podamos invitar a expertos de las distintas disciplinas que nos puedan exponer y responder las preguntas, los interrogantes más importantes que también sobrevolaron esta reunión, los interrogantes acerca del presente y del futuro de esta pandemia, que no va a ser pasado mañana, sabemos, y va a ser muy importante, así que tenemos ya preparada una semana, vamos a invitar a todas las ayudas públicas a compartirla, Roberto ya te va a estar invitado también, y muchas gracias. Con esto, si alguna de algún diputado, si ha quedado algo que se me haya pasado en el apuro, pero creo que hemos redondeado una reunión muy valiosa, muy informativa, y como ya te volvimos a reiterar y sé que lo vas a hacer, todo lo que no se ha evacuado sería muy bienvenido, así lo podemos, algunas preguntas por categorías o por grandes categorías, lo podemos evacuar como ya ha sido un pedido de todos los colegas. Bueno, muchísimas gracias, yo no tengo nada más para decir, solo agradecimiento, y gracias Roberto, tu equipo, gracias a las amigas diputadas y diputados. Seguimos mañana.